¿Dónde vas con la bici, compay? Me han llamado por lo del concurso. ¿Raúl? Sí, hola. Bienvenida. Durante siete días, el friki no podrá salir de esta tienda. Mira, te presento al friki. Ah, eres tú. Y su único contacto con el exterior será a través de Internet. ¿La voz que me insulta? ¿Preparado para ser famoso? Sí. Raúl, esto es un directo. Si te confundes, te vas para adelante, ¿de acuerdo? Sí, yo voy a querer echarte. ¿Qué? Lo entiendo. No se mete ni Dios en la página. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Terminamos aquí? Como salgas de Eje en la pasta, estás más jodido. Puedo conseguir 100.000 fans. Y si no, no cobro. En ese edificio pasan cosas... ...muy chumas. ¿A no hicieron notas te narraron? ¿Raúl? ¿Qué es eso? Yo creo que es, dentro de la faula hay más, pero la peñaza puerto loca. Se piensa que es un fantasma. Ya, ya, sé que parecía un montaje real. 10.000 fans en un día. Esto es súper viral. ¡Ríete, por Dios! ¡Pero, que no, que no! ¡Pero, que no, que no! ¡Pero, joder! Lucia, voy a necesitar tu ayuda. ¿Qué soy yo? ¡Ayuda! ¡Bájame las uno, ya! Me vais a pagar, ¿verdad? Qué bueno. ¿Vos a ver qué coño haces aquí? Es un montaje. ¿Así estoy bien, dile? ¿No pensás? ¿Te lo has tirado ya o qué? Hombre, o sea, es mentira. Eres un fricazo. Aguanta, ¿eh, friki? Aguanta, friki. ¡No! 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 ¡No!